Hola, soy yo, Esepenete, el primo de mi grandioso primo del cual soy primo y es primo mío, Espinete. Hoy os quiero hablar del Metal Gear, juego que admiro bastante pero que a lo mejor me da por decir alguna de las jodidas gilipolleces que suelo rebuznar. Este es Snake, el protagonista de la saga. Al principio sale un vídeo cutre que te cagas por la patilla que está el tío en una celda mirando pa' abajo con un puto viejo verde salido pederasta de pie delante. Snake está sentado y tiene un jodido hirillo en la boca que no se sabe si es babá, lefa, o lubricante del coño de la duquesa de Alba. El puto viejo verde salido pederasta, que es el coronel, le ofrece una importante misión. No penséis mal. Se trata de destruir el Metal Gear. Ah, una cosa, he tenido que escribir Metal Gear amorfamente. La puta voz de mierda amorfa esta lo pronuncia Metal Gear. Este es el coronel. Sí, es el puto viejo verde salido pederasta que le da de mamar a Snake en el principio. Es un puto viejo que le manda a la gente que le coma el rabo y también suele mandar destruir Metal Gear. Su puta madre era la perra laica y su padre es el aclamado y carismático agente secreto cuyo nombre en clave es Pozy. Esta es Meryl. Creo que es la hija del coronel, pero no me acuerdo. No seáis bastardos dame pollas, frikis de Metal Gear, y no me toquéis los ovalados. Meryl es una puta zorra travestida, cuyo fetiche es vestirse de soldado, y que se fue a la base de los malos para probar lo que se siente al meterse un rifle por el coño. Ya se ha metido los siguientes objetos. Una botella, un consolador, una linterna, un pepino, un action man, un teclado, una tele vieja de 45 pulgadas, una silla, un coche escarabajo, una rueda de su moto y la puerta de su casa. Este es Revolver Ocelot. Es un puto viejo que odia a un ninja del que no voy a hablar porque solo sale en el primer juego, bueno, que le odia porque estaba el hijo de puta de Ocelot siendo matado por el lame pollas personal del coronel, cuando viene el ninja maricón que el muy maricón se hace invisible pa' que no le peguen, pues va y le corta la mano de hacerse pajas el hijo de puta. Después va y le dice el maricón a Ocelot que como ya no se puede hacer pajas, se las hace él si quiere, pero como Ocelot ya tiene novio se marcha. Pobrecito, se le quedaron las ganas al jodido maricón de mierda. Este es Otakon. Es un puto friki, se llama Otakon por lo de los otakus, el puto friki de mierda. Cuando Snake le encuentra, está escondido en un armario el cacho maricón, que yo creía que se estaba haciendo una paja pero no, porque cuando Snake abre el armario va el tío cerdo y se mea, y no puedes mear mientras estás empalmado. Son pruebas irrefutables. A lo que iba, que el puto asco de pavo este se mea y el muy capullo le dice a Snake que es el diseñador del Metal Gear, y que lo hizo pa' joder a su familia. Está enamorado de una mala de la que no voy a hablar porque solo sale en el primer juego y encima se muere la muy puta, y le regala al friki un tampax con su menstruación, a no, que era un pañuelo pero se mancha de sangre con el disparo. El muy bastardo hijo de puta del friki se va detrás de Snake después de que ha matado a su amada, que mongolo mierda que le den de collejas. Desde entonces son amigos íntimos. Este es Liquid, el hermano cabrón de Snake. Bueno, son niños probeta hermanos los hijos de puta. Es una rayada rara que yo entiendo porque he jugado Metal Gear 1, 2 y 3, pero que os voy a dejar que os coma vuestro puto tarro bineuronado. El muy hijo de puta al principio es el experto en armas que se supone que va en el bando de Snake, el hijo de puta camuflao cagao de mierda, y va el maricón y le saca mazo de información al puto gilipollas de Snake que el bastardo no reconoce a su hermano gemelo. El puto cabrón de Liquid es un fantasma, que le mata a Snake como 5 veces y el capullo no se muere. Que hijo de puta. Ahora voy a decir las veces que Snake ha matado al puto Casper este de los cojones. Primero le mata estando él en helicóptero y el Snake tirando misiles, a una altura de 40 pisos. Después le mata estando dentro del Metal Gear el maricón también a misiles. Después le mata en un combate donde le tira desde una altura de 50 metros. Después le mata disparándole en coche. Y al final el puto fantasma se muere por un virus que habían contraído los dos y que se creían los gilipollas que por ser gemelos se morían a la vez, los cacho bastardos. La verdad es que no he dicho demasiado sobre Metal Gear, solo los personajes más importantes del 1, pero ahora voy a decir más cosas para que los putos frikis no hagan un atentado contra mi los cacho motivados. El coronel se llama Campbell. Los personajes de radio son... Naomi Janter o algo así, que es la médico creo. Una china que guarda la partida. Una tía que te dice que fumes pa' ver rayos láser pero que no me acuerdo que coño pintaba. Que yo creo que se refería a fumar marihuana pero bueno. Garganta profunda, que es el ninja que al final se sabe que es el puto amo, el jefe de todos. No, no es actor porno gay ni nada por el estilo. Ya no me acuerdo de más. Ahora los malos. Vulcan Raven, que es un puto deformao físico mental que cuando Snake le mata se lo comen los cuervos al tío mongolo. Mantis no se que, que es un gay que viste de cuero y de drag queen, que mueve cosas y controla personas con la mente el tío motivao. La puta novia del friki, que creo que se llamaba Wolf no se que o algo así porque la zorra se ponía mermelada en el coño pa' que se lo lamieran los lobos la muy guarra. Creo que ya. Putos frikis dejadme en paz que se que es una basura pero seguro que os ha gustado. Ah, no me he presentado, soy el puto erizo amorfo que ha contratado maquinote 9, y que os pilla la dirección del PC cada vez que miráis los vídeos, y por eso por las mañanas os levantáis con el ojete más grande que la boca. Adiós.